... Entra en esta vuelta por favor, entra en boxes en... Si conduces con asistencia en boxes desactivada, deberás tener cuidado con la velocidad a la hora de entrar en boxes. Si pasas por la línea de limitación demasiado rápido, te penalizarán. Vigila los avisos en pantalla que muestran tu velocidad a objetivo y la distancia hasta la línea de limitación.